En el capítulo anterior conocimos a la hija de Rocky, el dueño del autobús, para hacerle una sorpresa a su padre. La envolvimos en papel de regalo y cuando llegó su padre... ¡Eh! ¡Ah! Muy buenas de todos, chavales. Bienvenidos al autobús otro día más. En los capítulos anteriores conocimos a la hija de Rocky. No sabíamos que tenía hija, pero lo hemos descubierto y la hemos reclutado para pasarlo muy bien. Ayer fuimos a la montaña, de allí a lo lejos, pasada la frontera, le dimos la sorpresa de los monos. Pero bueno, vamos a ver cómo se ha levantado. Un calor infernal. ¿Ya le estís? ¿Pero qué haces? Tú también, ¿no? Alma. ¿Tú qué? ¿Has dormido bien? Estás chorreando. ¡Hace un calor! ¿Te gustaron ayer los monos o no? ¿Sí? Una locura, ¿no? Dame agua tú. Es agua con sabor a cemento, ¿no? No lo sé, lo que sé es que está a 55 grados. ¿Tú quieres, Alma? Hombre, la hija de Rocky. ¡Ah! La hija de Rocky quiere probar el agua. Una de dos. O es agua de cemento o vomita porque está hirviendo. ¡Verdime! ¿Tú qué vas a probar? Hay que hacer un vídeo especial tú probándolo, eh, porque vamos. Yo no lo he probado. Tranquilidad. Si todo el mundo quiere que la pruebe en los comentarios... 100.000 likes y la aprueba. Ya está. Vale. Abre. ¿Está hiriendo? Jajaja. 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 ¿Pero cómo ha caído en esa broma? ¿Cómo ha caído en esa broma, Alvin? Jajaja. 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 Oye, os estáis pasando ya con mi niña, eh. Venga, Alma. Hoy se hace lo que tú digas. ¿En serio? En serio. No, sí. No, que está en la lía. Alma, ¿qué quieres? A ver. No pidan mucho. Quiero ver a los monos. ¿Otra vez? Sí. Dicho a los monos. No para de liar, eh. ¿Qué? Hemos vuelto a venir donde los monos porque Alma ha querido. Y lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser intentar que algún mono entre dentro del coche. ¿Tú crees que lo conseguiremos? Jorge. ¿Y tú, Alma? ¿También? Yo creo que sí. No, yo tampoco. Pues eso es un sí. No, eso es un 25 entre 5. Básicamente, 20 y 14. Mira los monos. Mira los monos. No he enseñado nada. Ahí están los monos, chavales. Están por todos lados. Ahí, en los árboles, chavales. Mirad, fijaos. Fijaos. Los monos en libertad. Qué locura me parece. Allí hay otro. Allí hay unos cuantos más. Este está chill, eh. Ese está chill. Mira, mira, mira. Me ha sacado un salto, tú. Miradme de ahí, un bebé colgando. No me lo puedo creer. Qué mono. Por aquí hay dos gigantes. Están comiendo un poquito de sandía que le ha dado a la gente. Hola, amigo. Tócale, tócale. Para salir corriendo. Tócale. No, se le ha quedado la sandía. Dásela, dásela, dásela. Cuidado que no te salta a la cabeza, eh. Que tu pelo es comestible también. Cógela, anda, cógela. Me la ha cogido de la mano. Berti, me la ha hecho un amigo. Ese también quiere. Ese también. ¿A qué me la ha saltado a la cabeza? Qué miedo, chaval. Berti, me la ha hecho un amigo. ¡Vamos! Alma, hazte otro amigo, ¿no? ¡Dios, Dios! ¡Se están matando! Otra vez aquí. Otra vez aquí. Vamos a hacer ahora. Vamos. Para empezar hay que reventar la sandía. Alma, tú eres la elegida. Almix, ven. Coge esa cacha de sandía, por favor. Te ves fácil el pepino, creo. ¿Ya? Es más grande la mía, creo. Dale, dale, dale. Cuidado, Alma. ¿Aguántas o no? Almix, que no se te caiga. Vale. Estos están hambrientos. Están esperándonos. Silencio. No gritéis mucho, que si no los monos se asustan y se van. Oye, ¿quién está dándole doritos a los monos, tío? Con nada. ¿Doritos? Es verdad. Cuidado. ¿Dónde? No me lo puedo creer. No gritéis, no gritéis. No gritéis, no gritéis. Por favor. Alma. ¿Te he conocido a la sandía? Dios mío, vaya pepino. Es tres veces la cabeza de Alma. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está oliendo? Está ya encima. Está esperando. Está esperando. Está esperando el postre. Está literalmente esperando y nos ponemos la comida allá, que me la quiero comer tú, que quiero entrar en el coche. Lleva, que va, que va. Está exactamente en la misma posición que Alma. Está viendo el postre. Está viendo el postre. Bueno, bueno, bueno. Que yo no soy la sandía, eh. Tú, chavales. Yo no sé si es buena idea venir con el verde. ¿En serio? Tengo miedo. Mira, mira, está sentado como nosotros. No entiendo nada, chavales. Esto es increíble. Le vamos a llamar... Eduardo. Eduardo. De Edu. Dale, Alma. ¡Vamos! 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 Vale, vale. Tranquilo, que no se vaya muy rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que quitar a café. ¡En mi pana! Vamos a abrir una puerta y vamos a intentar que se meta dentro del coche, ¿vale? Venga, de locos. Venga, de locos. Con fruta dentro del coche y todo. Sí, sí, sí. Cada uno un cacho y un caminito hacia la puerta. Venga, vale, vamos. Venga, va, chavales. A ver el coche. Hay que intentar meter un montón de comida para que se quede sentado ahí y se ponga a comer dentro del coche. Pero un buen rato. Que luego venga más monos y seguir el coche de monos. Eso sería increíble. Vale. Hay que poner plátanos. Aquí. Para que se siente y se ponga a conducir. Chavales, nos está quitando la sandía. No, no, no. Para, para, para. Tío, amigo. Tío, te acabas de llevar un trozaco, tío. Se la ha llenado de tierra, pobre tío. Vale, chavales. Es que tiene, eh. Importante. Lo que nos queda, vamos a hacer otro camino para que se metan los máximos posibles. Venga, vale. Poner por aquí. Poner por aquí. Espera. No, no, no. Por aquí. Venga, por aquí. Vale. Venga, venga, venga. Seguir haciendo el camino, chavales. Venga, vamos. Vale, esto por aquí. Listo. Aquí ya está bien, chavales. A ver. Espere, por aquí, por aquí. Hay que ponerlo hacia allí, hacia los monos, para que vengan desde el campo, ¿sabes? Mira, este se ha enterado. Abajo, abajo. Pero tranquilo, no le mireis, no le mireis. Ponerlo abajo, 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 en el suelo. Vale. Tenemos aquí, perfecto. El mono entra en el coche. No me lo puedo creer. Eduardo conduce mejor que Chester Ciclar. Dale, Eduardo. Dale, Eduardo. Es que si lleva el coche, el mono se va a poder a conducir. Esto es increíble. No me lo puedo creer. Pero, ¿qué es esto? No me lo puedo creer. Pero, ¿qué es esto? Los monos tienen que ir a entrar a un mono. El público todo, que entraba, ya entraba en el coche, eh. Oye, Rocky. Y tú estás confiando en el coche. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se nos va el mono! ¡No quitan! ¡No quitan el coche un mono! ¡No me lo puedo creer! ¡Que no es un mono, chavales! ¡Que sale Steve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no es un mono, chavales! ¡Qué grande eres! ¡Casi me das un infarto, chavales! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Veía el coche contra los p***! ¿Que de verdad era un mono el que estaba conduciendo? Un mono ha cogido el freno de mano y ha tirado y se ha ido el coche solo. ¿Para qué se parece que se lleva el coche un mono? ¿En serio? Sí. Perfectamente. El mono, el Eduardo ese, vamos, lo que quieras. ¿El Eduardo? Te puedes ir con él a cualquier lado. ¡Ja, ja, ja, ja! Le he echado al Eduardo para hacer la broma. ¿Qué? ¿Cole móvil? Ese es un pana. Te va a llevar el móvil. 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 Cójeme esto, amigo. Eduardo, por favor. Que te ha metido en mi coche, eh. Es que parece que te va a atacar a la cabeza, eh. El mono ese es el que se ha llevado toda la sandía. ¡Mira qué listo es! ¿Dónde? Ese mono, mírale. ¡Está comiendo la cascara! Se está reventando. Chavales, habéis visto que casi se me lanza la cara, no? La habéis visto, ¿no? Esto es rayada, eh. No sé si se ha grabado, pero casi se le lanza la cara peor que Rocky, eh. Tú, por llamarle a Eduardo, no te pienses que va a ser tu colega para toda la vida, eh. Está loco. Edu, tú manda. La postura es cara de atacar. Vale, vale. Se ha acabado, se ha acabado. Se ha acabado, se ha acabado. Se ha acabado. Bueno. ¿Locos estos? ¿Se están pegando? No entiendo nada. Que les está atacando. Que les está atacando, ¿qué dice? Se está atacando a los niños, chavales. Mira ese, tú. Es que estamos ahí escuchando ríos y digo, vamos para allá, dime, que van a robar a un niño. Van a coger a un instro, lo van a llevar a los monos. Es que ataca, eh. Lo han lavado. Es que les está atacando de verdad, ¿no? Qué barbaridad. Estamos todos aquí mirando, mira. Todo el mundo mirando en esta locura. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros, darle a like. Quiero 100.000 likes para este vídeo, para esta pedazo de locura. Los monos nos han hecho de todo. Así que reventad el botón de likes, chavales. Nos vemos los próximos días, que serían unas cositas muy chulas. ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós! Estamos en un parque recreativo y vamos a jugar al escondite. ¡Dos, uno, a esconderse!